Hola, muy buenas a todos gente de YouTube. Aquí estamos un día más en el peor canal de la historia hasta el día de hoy, Don Thomas Gamer. Bueno, hace cuatro días que no subo vídeos y la verdad es que no sé cuándo voy a volver a subir como hasta ahora. Si por algo se ha caracterizado mi canal es porque siempre he intentado ser lo más sincero posible y creo que si subiera vídeos se va a notar que algo no va bien y no puedo estar subiendo vídeos a posta en plan forzándome si no me sale. A ver, ¿por dónde empiezo? Para empezar este vídeo tengo que grabarlo obligado porque por contrato firmé con G2A que tengo que decir una vez a la semana en un vídeo. En la descripción tenéis un enlace con un 3% de descuento con el código DTG para G2A. Podéis comprar vuestros juegos favoritos muy baratos. Tenéis el enlace en la descripción. Pero no me apetecía que esto fuera un gameplay porque lo he intentado, y os lo digo de verdad, he intentado grabar gameplays estos días y no me ha gustado absolutamente nada. Ayer, por ejemplo, que salí a cenar con mis padres estuve desde las 3 hasta las 9, 9, 9 y cuarto aproximadamente grabando y a medida que iba grabando, ya sabéis mis vídeos suelen durar, sobre todo los de WoW, que estuve intentando grabar WoW suelen durar 20, 25, los que se alargan 40 minutos. Y era un vídeo que tenía ganas de hacer, pero era incapaz de hacerlo. O sea, me puse, grababa y llegaba a cierto punto que es que me daba asco lo que estaba haciendo, no estaba conforme con nada y volvía a empezar y volvía a empezar y volvía a empezar y volvía a empezar y nunca estaba contento con el resultado que obtenía. ¿Por qué hace 4 días que no tengo ganas de absolutamente nada? El otro día hice un directo en Twitch, el mismo día que pasó lo que os voy a comentar ahora y la gente me notó que no estaba bien. Yo no quería hablar del tema porque parece que cuando hablas del tema es como que se convierte en realidad, ¿no? Cuando lo dices en voz alta, que no lo he dicho en voz alta todavía, es como... sí, es real, no hay vuelta atrás. Y decirlo delante de todas las personas que vayan a ver este vídeo, pues la verdad es que no me hace mucha gracia. Pero bueno, básicamente hace 4 días lo dejé con mi pareja y estos días he estado pues muy chafado. Pues no sé, todo el día pensando, rayándome la cabeza, con este malestar que tienes en el estómago que no te deja en paz. He intentado evadirme, intentar jugar, pasar un buen rato, ver alguna serie, pero es que enseguida pierdo el interés por todo. No sé, necesito tiempo. Y ya está. Lo he intentado de verdad, ¿eh? He querido grabar, he querido traer vídeos, pero no he podido. Así que nada, ya lo sabéis. Ya grabaré cuando pueda, ¿vale? Hasta otra.